¡Anota! ¡Un golazo de media cancha! Este sábado veintiuno de mayo, en Santo Domingo de Guzmán, en Cruz de Laberintos. ¡Vamos a la grandiosa inauguración del complejo deportivo gras sintético, el Bicentenario! ¡Comienza a las nueve de la mañana, con candente campeonato de futsal, damas y varones! ¡Son premios en efectivo! ¡Contantes y sonantes! ¡Invitamos a los amigos de los talleres, asociaciones, transportistas, fluvial y terrestre! ¡Instituciones y público en general, a participar con sus equipos deportivos! ¡Y por la noche, como tiene que ser! ¡Para bailar y gozar, llegan por primera vez solo artistas de renombre! ¡Losario Flores, tu princesa sandina! ¡La agrupación de moda! ¡Sami del Perú! ¡Con su éxito, mi florcita viva! ¡Y desde Puerto Maldonado! ¡Llega la Orquesta Selva Dorada! ¡Habrán muchas sorpresas! ¡Seguridad garantizada! ¡Y protocolos de ley! ¡Te esperamos este sábado veintiuno de mayo! ¡En la gran inauguración del Complejo Deportivo! ¡Gras Sintético! ¡El Bicentenario! ¡En Santo Domingo de Guzmán! ¡En Cruz El Laberinto! ¡Entrada Grifo Fátima 2! ¡Ausfician! ¡Comercial Rodrigo! ¡Comercial Vilcanota! ¡Comercial Inambari! ¡Distribuciones Adriana!